Oigo el llanto que atraviesa el espacio para llegar a Dios Es el llanto de los niños que sufren y lloran de terror Es el llanto de las madres que tiemblan con desesperación Es el llanto, es el llanto de Dios Violencia, maldita violencia ¿Por qué te empeñas el teñir de sangre en la tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que en el campo nazca nueva floración? Violencia, ¿por qué no permiten que reine la paz? Que reine el amor Que puedan los niños dormir en su cuna sonriendo de amor Violencia, ¿por qué no permiten que reine la paz? Es el llanto de Dios Es el llanto de Dios Es el llanto de una madre porque su hijo perdió Es el llanto de Dios Es el llanto de Dios Es el llanto del supremo que en el Calvario murió Es el llanto de Dios Es el llanto de Dios Si no existiera la violencia Todo sería mejor Es el llanto de Dios Es el llanto de Dios Y llorar como él lloró Nadie debe de llorar with the tools esos huilingus So есть el llanto de Dios Y llorar como él Y que prevenir Y que quede una mentira Y que quede una mentira movimientos Quedeme Violencia 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 Llas Violencia ¡Sí, fue! ¡Violencia! 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 Violencia 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 Es el llanto de Dios, es el llanto de Dios Que todo lo destruyes, anda y dime la razón Es el llanto de Dios, es el llanto de Dios Y es el llanto del supremo, porque su pueblo perdió Es el llanto de Dios, es el llanto de Dios Es el llanto del Señor, el llanto de aquel Señor Es el llanto de Dios, es el llanto de Dios Y ahora como él lloró, nadie debe de llorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!